Galopa sin control, aquel a quien llamas, el amor. No, Lucy, mañana no pienso ir. Lo tengo decidido. Claro, monta cualquiera de mis caballos. No, no voy a seguir entrenando. Nos vemos. ¿Qué has dicho? Que no voy a volver a entrenar, mamá. No quiero seguir en el equipo. No voy a participar en ninguna competencia ni en nada. No sé qué hacer, Rafael. La amo. La amo. Sí, pero tienes que hacerle frente a la situación. Desengáñate, Gerardo. No, no, no puedo vivir sin Claudia. No puedo hacerme la idea de que me he abandonado para siempre. Lo siento, créeme, pero... ...eres lo suficientemente hombre para saber que si una mujer se aleja de tu lado... ...si te abandona... ...es porque, pues... ...bueno, porque ya no significas nada para ella. Voy a seguir en el departamento. Pero estás loco. ¿Qué ganas conseguir yendo a ese departamento? Yo sé que Claudia va a regresar. No se llevó toda su ropa. Y si cuando regrese no hay solución para lo de ustedes, ¿qué va a pasar? Lo sé. Te aseguro que me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa? Sí. Sí, Alicia. ¿Quién? Está bien. Hazlo pasar. Gerardo, te ruego que me disculpes, pero tengo que atender un asunto muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Me marcho, Rafael. Te llamaré después. Cuando gustes. Y por favor, cálmate. Trata de hallar una solución. Sí, sí. Con su permiso. Es suyo. Pásale. ¿Nos hablamos? Sí. Soy Miguel Ramírez. Sí, ya me lo informó mi secretaria. ¿Quiere sentarse? Dígame, ¿en qué puedo servirle? Luis Felipe es mi hijo. También estoy enterado. Y usted no tenía ningún derecho a humillármelo y a insultarlo. Nada más porque el muchacho está enamorado de su hija. Ay, ¿quién sabe a dónde se habrá metido tu padre? No hubiera dejado el coche. No, hijo. Si te tenemos una sorpresa. ¿De qué se trata, mamá? Mira, ni tu padre ni yo necesitamos el coche aquí. Total, para lo que salimos podemos subirnos en un camión o en el metro. Es muy cómodo y es mucho más barato. Por eso queremos que te quedes con el coche. Pero, mamá... Así podrás llevar a pasear a... A Isabel. No tienes otra, ¿verdad? Mamá, Isabel está enojada conmigo. ¿Por qué? ¿Por lo de su padre y tú? No, no, mamá. Yo... Mira, Alejandra me aseguró... Ay, no sé qué me pasa, mamá. ¿Por qué no te sinceras con tu madre, hijo? Alejandra me aseguró que Isabel se había entregado a Rodrigo. Escúcheme bien, señor. Ahora soy yo quien le pregunta... ¿Con qué derecho viene a mi oficina a decirme cómo debo de tratar a mi hija? ¡Soy el padre de Isabel! ¡Y yo soy el padre de Luis Felipe! ¡Con más razón! ¡Aléjelo de mi hija! ¡No me obligue a... ¿A qué? ¿Qué piensa hacerle a mi hijo? Usted es padre. Yo también. Y un padre hace cualquier cosa por defender a sus hijos. Así que dígame... ¿Qué es lo que piensa hacerle a Luis Felipe? Ligeramente, hijo. Yo no lo creo. Isabel lo niega, mamá. ¿Lo ves? Si tu padre lo supiera, pegaría el grito en el cielo. ¿Y a ti? ¿A ti no te importa? A decir verdad, no. Pero eres tú el que tiene que aquilatar si debe importarte. Ustedes viven otra época. Piensan distinto a nosotros. Hay cosas que en mis tiempos... ...no se perdonaban. Y ahora... ...trato de entender. Lo que me duele es pensar que Isabel puede estar engañándome. Jugando con mis sentimientos, mamá. Tampoco lo creo. No tiene por qué, hijo. No vayas a perder tu felicidad... ...por un chisme o una intriga. Dime la verdad. La quieres. Pero de todo corazón, hijo. Sí, mamá. Pero... ...pero ella. Ay, es lo que me atormenta. La quiero, la deseo, me muero por tenerla en mis brazos. Y gritarle a todo mundo que es mía, que la amo. Ella tiene que perdonarme. Y todo volverá a ser como antes. ¿Perdonarte? ¿Qué? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué tiene que perdonarte, Isabel? No puedo decírtelo, mamá. Pero... ...sólo puedo asegurarte que... ...estoy metido en un lío tremendo. Comprendo cómo siente usted, pero... ...compréndame a mí también. No deseo ver sufrir a mi hija por nada de este mundo. ¿Cree usted que su hija no está enamorada de mi hijo? No sabría decirle en realidad. He visto a Isabel entusiasmada con otro muchacho anteriormente. Con Rodrigo. Parece estar muy enterado. Es que si su hija no ama a Luis Felipe... ...pues... ...esta entrevista no tiene ningún valor. Pienso que nos hemos precipitado un poco. Lo mejor hubiera sido esperar a que Isabel... ...se canse de mi hijo. Mire usted, don Miguel. No deseo tener problemas con usted ni con su hijo. Solo trato de proteger a mi hija. Y si ella ama verdaderamente a Luis Felipe... ...la única que podría sacarnos de dudas con el tiempo... ...es precisamente Isabel. Isabel, ¿no deseas que te traiga algo, hija? No, Amelia, gracias. Ay, no veo la santa hora de que se marche esa mujer. Habla y habla y habla y habla y habla y habla... ...y después... ...vuelve a hablar. No tiene sus problemas, Amelia. Como sé que tú también los tienes. ¿Cómo es eso de... ...que no quieres seguir entrenando... ...ni volver a montar a caballo? Lo he decidido, Amelia. Me retiro. Seguiré estudiando, pero... ...pero no volveré alípico. Isabel... ...quiero que me contestes con la verdad. Es cierto que Luis Felipe se quiso propasar contigo. Y no puede usted aceptar que mi hijo quiera a Isabel a la buena. Eso es asunto de su hijo, ¿no? Y también de usted y mío. En realidad yo tampoco estoy muy de acuerdo. Como que no me gusta mucho su hija para mí, Luis Felipe. Entonces no veo a qué vino. Porque a veces los padres solo pensamos en nosotros. Tomamos decisiones como... ...como si pudiéramos manejar la vida de los hijos. Mire, don Miguel. Mi hija acaba de sufrir un accidente y estuvo a punto de perder la vida. Pues no fue culpa de mi hijo. Bueno, Isabel tiene un gran futuro como deportista y no quiero que nada ni nadie la distraiga. Y respecto a su hijo, espero que me entienda. No se trata de que yo sea un hombre de negocios y que su hijo no. De que mi hija tenga una posición desahogada y que su hijo no. Luis Felipe no es ningún muerto de hambre. Yo también tengo mis negocios. Don Miguel, ¿por qué no se sienta y hablamos como hombres civilizados? Me duele que haya durado de mí, Emilia. Bueno, eso suele suceder cuando se quiere mucho. Entonces, ¿tú no estás en mi contra? Ay, no, hija. Pero ¿cómo voy a estarlo si solo deseo tu felicidad? Todos en esta casa lo deseamos de corazón. Escucha, tú eres joven. Luis Felipe también. No podemos negar que cuando se es tan joven... ...el amor es como de fuego. Yo, Emilia, lo dices como si te hubieras enamorado muchas veces. Pues, aunque tú no lo creas, pero yo también tuve mis romances. Lo quiero, Emilia. Lo quiero mucho. Nunca me había enamorado así. Se te nota. Por lo mismo, no seas tonta. Si te das a respetar y él te ama, se puede perdonar. Desear a una muchacha que se quiere no es pecado. Lo malo es no medir las consecuencias. A veces los jóvenes no se detienen a pensar lo que una relación de este tipo... ...puede perjudicar sus vidas. ¿Sabes? Yo nunca voy a hacer sufrir a mis papás. Jamás voy a hacer algo de lo que ellos pudieran avergonzarse. Así me gusta usted hablar, hija.